Hoy simplemente vengo a disfrutar de estar delante de España y de compartir lo que más me gusta con todo el mundo. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex Top Dancer y tengo 17 años. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Porque creo que el baile tendría que estar considerado como un arte. Y quiero dar el mensaje de que los bailarines tenemos un puesto como artistas también. Porque te ponen como que eres el acompañante de un artista. Sí, como detrás, ¿no? Exacto. Para rellenar. Y creo que el baile es el arte más bonito que existe. Pero de eso no te quepa duda. Y si alguien no piensa, si es que está equivocado. Pues, Alex, cuando quieras, es tu momento. Muchas gracias. 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 Wow. Gracias. 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 O sea, menuda barbaridad. Menuda barbaridad acabas de hacer. Gracias. 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 Alex. Es impresionante. es que llevas además abrochado el botón justo. Sí. Sí. Es que lleva el botón. Es que lleva el botón. Para molestarlo justo. Porque yo he visto músculos que se han dibujado ahí que yo no los tengo, te lo digo en serio, a mí. No, no, es que a mí cuando me fabricaron no me pusieron esos músculos. Sí. No, 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 que no. A lo mejor están por ahí pero están durmiendo, están a su bola, o sea, están de fiesta. Y yo lo que he visto es que técnicamente controlas tu cuerpo, controlas el escenario, controlas los ritmos, pero me parece que falta emoción. O sea, no me ha llegado la emoción. ¿Cómo? Mira. No me ha llegado la emoción. No, perdóname. O sea, lo he visto perfecto, pero no, lo siento. Pase de oro, pase de oro. Pues Edurne no ha dado el suyo todavía, ¿eh? ¿No? No. No, es que de verdad es Flo. No, sí, él se ha emocionado y lo ha hecho muy bien. Mira. Mira, vamos a ver una cosa. Pero que a mí no me... Este con Flo. Vamos a ver una cosa que nos estamos liando un poquito. Este con Flo. Un momento, que esté con Flo. Que esté con Flo. O sea, ¿está bien lo que haces? Sí, no se puede decir que esté mal, pero aquí vienes a transmitir, tío. Hombre, pero es que... Yo he visto un bailarín atormentado. ¿Qué? Que es de la nueva categoría de los cantantes atormentados, ahora salen los bailarines atormentados. No es verdad, no es verdad. O sea... Y espérate, espérate, que yo creo que tienes que reflexionar un poquito más. Reflexiona. Sigo reflexionando. Al rincón de pensar, Risto. Al rincón de pensar. Vamos a votar. Risto, tu voto. Es un no. Risto, por favor. Escuchando una cosa, por favor, es espectacular. Tiene, o sea, un nivelón. Lo harás muy bien, otro año. Alex. Risto. Para mí es un sí. Gracias. Que yo no he visto una cosa igual. Que está muy bien Edurne, pero yo creo que un artista, además de tener una técnica perfecta, tiene que comunicar esa emoción. Pero que más no puede comunicarse, o sea, se ha dejado la vida. ¿Tu voto? No. No, espera, espera. Espera, 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 espera. Arreglame esto, por favor. ¿Qué te quiero decir? Un momento. Me niego a no verte a semifinales. ¡Vamos a mi, ya! ¡Vamos a mi, ya! ¡Vamos a mi, ya! Eres espectacular, 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 de verdad. Alex, es el pase de oro de esta novena edición de Got Talent, de Durne. ¡Gracias! ¡No eres pasada! Semifinales, ¿eh? ¡A tope! ¡Hala! ¡Has semifinales! ¡Has semifinales! ¡Gracias! 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 I'mเลย ! I'm just so tired I'm hanging my head I'm just so tired Súper bonito, echando raíces en el escenario de Got Talent. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, dos pavos, vigardos de casi dos metros con un balón. Hola. 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 ¿Cómo os llamáis? Todos nos formamos el grupo Lepsum. Cuando queráis. Todavía no sabemos bien lo que van a hacer. Una pelota de baloncesto tienen. Mola mucho, ¿no? No, 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 no. ¡El helicóptero! ¡Mira lo que es mi movilidad! a mí mira me ha parecido una actuación rara muy rara pero que yo recuerde nunca hemos visto un dúo que se complemente también haciendo esto los dos a la vez felicidades para mí es un sí para mí es otro sí para mí es uno gracias pues yo he flipado con vosotros y por un momento me he resultado muy familiar porque pensaba que era yo a las tres de la mañana cuando busco las zapatillas debajo de la cama que hago así tal y de repente he dicho ético está mi gente para mí también es un sí Buenas noches, buenas noches, ¿cómo os llamáis? Pues yo soy Manolo, yo soy Javi, yo soy Anama, y bueno, los tres somos educadores, somos maestros, estar aquí en God Talent para nosotros es un orgullo, sobre todo porque tenemos una oportunidad perfecta de enseñarle a nuestros chavales que todo esfuerzo obtiene su recompensa. ¡Bravo! Cuando queráis. Gracias. Gracias. El mar escupía un lamento Tenue que nadie lo oyó Un dolor de pan adentro Que toda una costa Dios ¡Gracias! Ella se ha quedado aquí conmigo para hacerme compañía La escupía un lamento Tenue que nadie lo oyó Un dolor de pan adentro Que toda una costa murió Un dolor de pan adentro Que el pie de espaldas en la arena El dolor de pan adentro A luz del cielo del cielo de Dios Y una buena arena que suerte vivió Hagamos una revolución Que nuestro nivel sea sol Que nuestros espíritus amamos Y conozco Por la manera de pan adentro Las ganas de amor Incompensión y avance Los que delante Quiero un humor Y son de amor Ingrimante Los que delante Nuestro interior Las ganas son Dios Desalgo del Dios Y quedan bien ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Lo han hecho bien, ¿no? Muy bien. ¡Bravo! 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 Manolo, cuéntanos. Bueno, pues os presento a la Corada Juvenil, la Salle Santa Natalia, a la profesora de violín, Anama de Aetas Música. Anama, ¿qué pasa? ¿Estás muy emocionada o qué? Porque la música hoy en día cuesta mucho esfuerzo y el haber venido desde Cádiz y todo esto es que cuesta mucho esfuerzo, muchas horas, muchas ganas, muchas piedras en el camino y al final pues hemos conseguido. Mira, aparte de todo ese mucho esfuerzo y es verdad que yo imagino que es mucho de todo, pero sobre todo tenéis que estar muy orgullosos por vuestra energía, sobre todo esa actitud y por hacernos felices en estos minutos que ha durado vuestro show y lo que habéis hecho aquí ahora mismo es histórico, o sea que enhorabuena. Sí, señor, y lo han hecho muy bien. Está muy chulo. A mí me habéis hecho vibrar, no solamente con vuestros saltos, sino también con vuestras voces. Creo que empastaba todo perfectamente. Felicidades, de verdad. Felicidades. Habéis estado genial. Chicos, qué imagen tan bonita cuando se ha levantado el telón y veros a todos ahí. Yo os quiero dar la enhorabuena por montar todo esto, por promover la música entre toda esta gente y nada, lo que la música ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Bravo! ¡Ay, yo es que estoy como vuestra canción, en conflicto! O sea, ha habido cosas que me han gustado mucho. Me gusta mucho como toca el violín, Anama, me parece un escándalo de lo bien que lo hace. Pero creo que, no sé, a veces, menos es más y más es menos. Y pese a la cantidad de gente sobre el escenario, la energía que habéis derrochado todos, que no os la niego, a mí me han faltado cosas, fíjate. Pase lo que pase esta noche, para vosotros ha sido un triunfo. Chicos, para mí es un no. ¡No! Risto ha dicho que no. Pues, chicos, para mí es un sí. ¡Mira, ya tenemos uno! Tenemos el sí de Paula. Para mí también es un sí. ¡Tenemos dos! Nos queda que bote Floyd. Si dice que sí, bien. Que presión, que presión. A ver, Flo. Dale, que tú puedes. Manuel, escúchame una cosa. Cuéntame, hijo. Tú no te puedes perder este momentazo de ahora mismo, de irte de aquí con tres síes. ¡Bien! ¡Tres síes! Contenta, ¿no? Han entrado como los miuras, mirando al frente como si no hubiera nada a los lados. Todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora. Es la vida, sino un soplo de brisa, que se desvanece tan deprisa, que no llega ni a sentirla. A veces me hago el frívolo, pero en mentira. Fijo que no siento ni padezo, que es mejor estar solo, para no guardar afecto, que es mejor estar solo. Pero no es cierto, quizás hasta que la muerte no nos hace un guiño, se lleva a un ser querido, vivimos dormidos. Solo entonces comprendemos el cariño que sentimos y lloramos por aquello que perdimos. Solo queda el olvido. Nacemos y morimos y solo queda el silencio. Si lo pienso me ahogo como en un mal sueño. Cuando eres pequeño sientes miedo de aquello que hay fuera. Ahora siento lo mismo, pero veo una calavera que sonríe desde el abismo. Dice espera, todavía no es tu turno, o Dios se tiraría y libraría de este mundo. Pero lo veía demasiado profundo. Prefiero ver amanecer el día escuchando a compa y segundo. Con aquellos que me cuidan y yo cuido porque es justo. Porque es justo. Todo solo es horas que algún día se funden con la flora. Todo es más hermoso si por el camino se demora. Todavía no es mi hora. Las abujas devoran, las abujas devoran. Vaya porque yo, vaya porque yo. Somos horas que algún día se funden con la flora. Y todo es más hermoso si por el camino se demora. Yo creo que es la prueba de que la danza es un lenguaje universal. Y todo es más hermoso si por el camino se desplazó. Puede expresar emociones. Y ellos nos han emocionado a todos. Buenas noches. ¿Quiénes sois? Nosotros somos los 12XL y nos llamamos así porque a nosotros encima del escenario nos gusta sentirnos grandes, pero hay momentos en la vida en los que pues te tienes que sentir pequeño y es un sentimiento que nos debe rechazar y abrazarlo y acogerlo. Efectivamente, efectivamente. ¿Ves? En eso tienes toda la razón. ¿Por qué os presentáis a Got Talent? Mostramos la danza urbana desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a ver y pues queríamos poneros el vello de gallina a todo el mundo. Tengo que deciros que conmigo lo habéis conseguido. ¡A Durne la tenemos! Pues a mí no me ha gustado. ¡Qué raro! Es que no lo puedo creer. Bueno, pues ya está. Este programa es así, hay muchos colores, matices y a mí ha habido un matiz que me ha echado para atrás y me ocurre siempre. A mí me pasa con la intensidad. Y creo que en vuestro caso habéis tirado demasiado de intensidad y a mí eso me bloquea. Es su criterio, es su opinión. A él no es intenso. A mí me habéis cautivado, me habéis emocionado muchísimo. Ya no solo por vuestra interpretación, sino por cómo habéis acompañado la canción. Me habéis emocionado muchísimo. A mí me habéis tenido con el corazón encogido toda la actuación. Yo creo que estaba asistiendo a un número de baile, pero a la vez a una representación teatral. Creo que habéis estado todos muy compenetrados, muy acertados y de verdad, enhorabuena, que lo habéis hecho muy bien. Gracias. Bueno, pues la valoración del jurado ha sido muy positiva. Para mí es un sí. Bueno, para mí, para mí, para mí es un sí. Para mí es un súper sí. Felicidad, porque ya tenemos tres. Pero qué bonito sería un pleno, ¿no? Lo siento, de verdad, menos intensidad será mejor para el espectáculo. Hoy es un sí. ¡Toma ya! ¿Tienes intensidad? ¡Toma intensidad! Hola. Claro, con un artista, ¿eh? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Carlos Prieto del Gilguerillo. y cuántos años tienes 13 porque te presentas algo tal en españa voy a cantar una canción de antonio vega y pues se la quiero dedicar a mi tío david porque falleció tranquilo tranquilo quieres que lo cuente yo falleció hace poco y yo de que me está alumbrando desde el cielo lo mismo y por eso se la quiero dedicar 6 vamos a permitir todavía el ánimo el ánimo lo haces genial, ya verás donde no llevo la imaginación donde con los ojos cerrados se divisa el infinito campo donde se creó la primera luz terminó la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací de esa espiga y de ese amor son su mano en mi pelo de ni el huracán, ni el abismo y el sitio de mi recreo qué bonito canta ¡Vamos! Pienso que es un murmullo parece hablar mueve el mundo con gracia le ve bailar y con él el escenario de mi hogar De sol, espiga y de sol Son su mano en mi pelo De miedo, huracán, mi abismo Y el sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Para el viento, a mi locura Hay nieve, hay fuego Hay deseo Ahí donde me recreo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Sé que fui de oro Por todo lo que no sea tu corazón Solo quiero poder arreglarlo Quiero ser tranquilo Y cuido perdón Por todo lo que le hice Olé Olé Olé, olé, olé Olé y olé Qué voz tan agudita Has hecho unos dibujos tan bonitos Y tan espectaculares Que me has puesto la piel de gallina Gracias Mucho sentimiento Estoy segura de que tu tito va a estar muy orgulloso de ti Seguro que sí Seguro que sí Carlos, es que con 13 años que sepas expresar tan bien y que sepas transmitirnos tan bien lo que estás cantando Me parece una pasada Me parece una pasada Así que enhorabuena, de verdad Muchas gracias Los aplauden, se aplauden Está contento, está contento Carlos, enhorabuena Lo has disfrutado, nos has hecho disfrutar Me encanta lo que he visto con este poderío aquí, esta energía O sea, que felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Me cuentan que... Que allá donde está tu tito Está con Antonio Vega Y los dos están aplaudiendo ¡Vamos! Y te digo otra cosa, Carlos A menudo me preguntan cómo es posible que dé un no a los niños Es verdad que estáis formándoos todavía y que hay que ser muy cuidadosos, es verdad Yo a partir de ahora, a quien me diga eso, le voy a poner tu actuación y le voy a decir Porque esta actuación sí es un sí ¡Gracias! 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 Entonces, quiero que pongas así las manos en forma de pinza, mira con el as de corazones Agárralo ahi, sin girar ¿que has te dejado? De, corazón es A ver, gíralo, bien, volver a poner normal, se complica la cosa mira, yo cojo aqui diamantes Sin girar me llevo la de abajo, sin girar ¿cuál me he llevado? De, de... De corazones Corazones entonces, ¿cuál te queda en la mano? La de diamantes perfecto muy bien listo está siguiendo muy bien el número muy importante mira aquí viene la trampa cuando hay está ya despistas de dónde está corazones y dónde está diamantes corazones abajo diamantes arriba bueno sabes que da igual lo que diga pues no sé si os acordáis de los partes de paulo antonio si están aquí yo lo que hice fue teletransportarlos y el stream inside is still alive hacia mis humanos la metió el campeazo De manera que lo que le llega a las familias de Pau y Antonio, quieres por favor ir a ver el sobre, ábrelo tú mismo, yo no quiero tocar. Debes de estar ahí las dos cartas, enséñalas. Los dos ases que yo mismo firmé, ahí está. Todo mola. Muchísimas gracias. Ya sabéis que es vuestro hijo, positivamente os ha engañado, seguro. Seguro. Gracias. Yago, tienes 14 años, pero es que eres muy joven. Es muy importante cómo mantienes el tipo, que no es fácil plantarte aquí delante de todo el mundo en un programa de televisión como Got Talent. Es muy importante el toque de humor que le das. Es que aquí veo un mago en potencia importante, de verdad. Un mago potente. Al margen del número, el número es sencillo, pero creo que también hay que saber dimensionar los números que le van a cada uno. Con lo cual, creo que está bien elegido en tu caso. Pero creo que lo más importante de tu actuación, al margen de su calidad técnica, es que Got Talent está apostando por la cantera de magos. Algún día podrás decir que una de tus primeras actuaciones fue aquí, en el plato, de Got Talent España. Y sobre todo, los que presumiremos, seremos nosotros. Claro, porque siendo tan jovencito, imagino que no habrás actuado en ningún sitio. No, este es el primer así grande que actúo. Yo he visto un número muy sorprendente. Vas por muy, muy, muy buen camino. Muchas gracias. Gracias. Muy positivo todo, ¿eh? Yago, me ha encantado. Me parece que eres un magnífico estafador. O sea, sí, sí, porque nos has embaucaado todos. Sabías perfectamente lo que tenías que hacer. Para mí es un sí, claro que sí. Gracias. Para mí es otro sí. Muchas gracias. Yago, una rutina un poco más compleja y más completa. Hoy es uno. Vale, muchas gracias. Yago, para mí es un sí. Gracias. Bueno, pues ni tan mal. Tres sí es del jurado. Gracias, de verdad. Adiós, que vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Antonio José. Pero todo el mundo me conoce por Torres. Tanto en la magia como en el fútbol. ¿Y por qué te presentas a Got Talent en España? Me gustaría transmitir el valor de los sueños y la importancia de luchar por ello. Tengo a mis hijos aquí en el público y para que yo veo que los sueños se pueden conseguir, independientemente de la edad que tengamos. Cuando quieras. Antes de comenzar, Cristo, te dejo estas dos pizarras con una tiza. Las dos tuyas, Edurne, con una tiza. Gracias. Las dos tuyas, Paula. Y Flo, para ti solo tengo una porque luego me vas a ayudar a hacerle un regalo a ellos. Ah, vale, vale, vale. Y es que hoy estoy aquí para hablar de los sueños y la importancia de luchar por ello. Y es que si miramos atrás, lo único que nos quedan son los recuerdos. Esos recuerdos pueden ser informes de imágenes, puede ser una fecha o tal vez sea un número. Para eso estoy aquí, para hablaros de sueños y de números. Si hablamos de sueños, yo de pequeño ya tenía uno, que era poder jugar al fútbol. Tuve la suerte de poderlo alcanzar. Sin embargo, si hablamos de números, el número dos para mí significa mucho. No solo porque sea el número con el que solía jugar, sino lo más importante para mí es que es el número de hijos que tengo. Igual que tú, Risto. O igual que tú, Paula. O igual que yo. Igual para ti, Risto, el número 16 estoy convencido que significa mucho. Igual que para mí el número 25. Que era la edad que tenía cuando cumplí el sueño que tenía desde pequeño. Que era jugar en primera división. Pero en el mundo del fútbol, todo no es sencillo ni bonito. Y seguro que vosotros me entenderéis. Una grave lesión cortó de raíz el sueño por el que tanto había luchado y que tenía desde pequeño. Pero yo hoy no vengo aquí a hablar ni de mi sueño ni de mis números. Me gustaría hablar de los vuestros. En esas siete pizarras que os he entregado, Risto, te vas a poner dos números del 1 al 9. Que sean distintos, pero que puedan significar algo para ti. Dos números que significan algo para ti. Y vosotros, en las cinco pizarras restantes, me gustaría que colocaseis un número del 1 al 49. El que queráis. Que sea emotivo o bonito para vosotros. Yo mientras voy a colocar aquí mi sueño. Soy de los que piensa que para que algo grande suceda, primero tiene que ser soñado. Primero hay que poder imaginarlo, si no... Como tengáis los números, podemos girar las pizarras. Flow, por ejemplo, el tuyo. El mío, el 8. Muy bien. Paula, ¿y los dos tuyos? El 7 y el 30. ¿Y el duro, y los tuyos? El 4 y el 15. Falta los tuyos, Risto, del 1 al 9. ¿Cuáles son los dos tuyos? El 4 y el 3. Pues tenemos todos los números. Antes he escrito aquí mi sueño. Y es que, para que algo grande suceda... Primero, tendría que ser soñado. Pero yo aquí tengo mi cartera, que la quiero dejar aquí con vosotros. A ver qué va a hacer. Y es que esta cartera, la cartera de un mago pues humilde, puede tener algo de dinero. Tiene una tarjeta, tiene el carnet de conducir. Pero si yo quito este botoncito, y este botoncito, debajo, está mi DNI. Si yo quito mi DNI, Edurne, me gustaría que sacases tú un boleto que hay ahí, totalmente arrugado, de hace muchísimo tiempo. Es un boleto totalmente real, que lo vais a poder comprobar. Es un boleto que se jugó hace muchísimo tiempo. Fue el 14 de diciembre del 2018. Y los números que yo jugué ese día... Fueron el 4, el 7, el 8, el 15, el 30, los complementarios, Risto. El 3 y el 4. Lo podéis comprobar. Estoy flipando. Estoy flipando. Pero Flo... Esto no acaba aquí. ¡Oh! Mira tú. Quiero que me acompañes. Bueno. ¿Te fías de mí? Porque tú has puesto un número menos. Y quiero que le hagamos un regalo a ellos. Vale. Qué responsabilidad. A ver, cuidado. El ayudante del mago. Acompáñame. Porque quiero que multipliques... Lo puedes poner así, porque puede salir un número grande. Multiplica tu número, el 8. Vale. 8 por... Por 7. Por 7, muy bien. Por... Por 30. Muy bien. Por... Por 4. Por 15. Por 3. Y por 4. Y por 4. Y ahora me paro, porque quiero que lo multipliques por un número que sea significativo para ti, de 3 o 4 cifras, el que tú quieras. Así que adelante. Y le doy a igual. Y eso da unos números muy grandes. Madre, sí. Quiero que tú me los digas de uno en uno, esos números que salen ahí, que ha sido un sueño que habéis construido entre todos y que tú has puesto la guinda. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 0. 0. 4. 4. 3. 3. 1. 1. Espera, 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 espera. 7. 7. 8. 8. 1. 1. 1. 1. 4. 4. Y es que estos números, que para vosotros pueden parecer insignificantes, seguramente detrás de estos números se expunda vuestro sueño. Y es que si pasamos a separar esos números, ese 21 de diciembre o el 2 de octubre para alguno de vosotros significaría algo. Sí. Y este 43 o el 4 de marzo para alguien de vosotros significaría algo. Sí. Ay, espérate. O el 17 de agosto o el 11 del 4. Fechas del nacimiento de los hijos de nuestro jurado. Y en un día como hoy no me gustaría que estuvieseis pendiente de un simple truco. Me gustaría que disfrutaseis de la verdadera magia, que seguramente la tendréis muchísimo más cerca. ¡Felicidades! 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 Pues ya lo veis, soy ayudante del mago. Eres un tío maguísimo. Muchas gracias. A mí me has dejado loca, porque además de los dos números que he puesto, uno es un número que no suelo utilizar nunca, o sea, que no es muy predecible. El otro quizás, pero de verdad que me acabas de dejar alucinada. Muchas gracias, Paula. El poder de la magia, no lo subestimemos. Gracias. Y es que, no es que los números sean predecibles, sino que es que he estado a punto de cambiar uno. O sea, tenía dudas. Y al final me he decantado por uno, pero claro, es alucinante. Yo lo que pido siempre a los magos, hemos visto mucha magia, pero yo quiero esto, que sean números que no hemos visto, que sean originales, sean diferentes y que encima lo hagas tan bien como tú. Felicidades. Muchas gracias, Edurne. Torres, qué zorro eres, ¿eh? ¿Cómo has sabido aquí tocar el corazoncito de cada uno con los hijos? Te saca ahí las fechas y tal. Pero el número está muy bien perpetrado, fíjate. Muy bien perpetrado. Muchas gracias, Edurne. Perdona, Risto. Nos ha hecho felices, ¿sabes por qué? Porque además hay una unión entre las fechas. A ver. El número que me ha pedido de cuatro cifras es el del nacimiento de mi hijo. ¡Hala, Flor! O sea, que el nacimiento de tu hijo ha desembocado a más hijos, si es que así somos. Sí, es que estamos destinados, chicos. Estamos destinados. ¡Qué bonitos! Estamos conectados. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Torres, para mí también es un sí. Muchas gracias. El sí de Edurne. ¿Qué te parece tu padre? Lo estás flipando, ¿no? Vente aquí un momento, ven. Vente aquí. Dile, papá, te llevas cuatro sillas. Venga, una, dos y tres. Papá, te llevas cuatro sillas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mateo. Voy a hacer un espectáculo de yo-yo. Como quieras. En Cristo, que es tan egocéntrico, lo del yo-yo le encanta. Tienes, 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 Tienes. Flippalo, lo estás flipando en colores. 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 que has liado ahí, madre mía. Pero ¿cuántas horas has echado, Mateo? Son horas, son horas. Son horas. Horas y horas. Y horas, y días, y meses, y años. Mateo. Sin desmerecer nada de lo que has hecho sobre el escenario, yo como espectáculo lo veo aburrido. Para mí es un no, gracias. Gracias. Tendría que haberle dejado jugar con el yo-yo. Mateo, para mí es un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Para mí es un sí. Es que cuidado lo que hace mi amigo con el yo-yo, ¿eh? Es muy, muy hábil. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Aupa, yo! Mucha atención con este hombre, que es un fenómeno de la naturaleza. Te lo digo en serio. Buenas noches. Buenas noches, Edurne. ¿Cómo te llamas? Charlie Nash. Charlie Nash. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo creo que Edurne no se ha dado cuenta todavía, no la ha reconocido. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Tengo una espina clavada, porque estuve en Got Talent 1. ¿Ah? ¿No te acuerdas de Edurne? Ostras, es que claro, hace tanto. Cuando le digas lo que haces, sí que se va a acordar. Lo que pasa es que me presenté como Soto. Ahora soy Charlie Nash. Están viniendo, me están viniendo imágenes a mi cabeza. Ahora sí, ¿no? ¿Qué hacías, señor? No le hagas spoiler, Edurne. No voy a hacer spoiler, pero ya sé quién eres. ¿Pero bien o mal? Tienes que verlo. Perdona, perdona. Santi, échame una mano. Hay récord Guinness, aquí este hombre, cuidado. Cuatro. Ya, pero hay que dar récord Guinness, perdóname. Ah, bueno, 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 hay que dar récord Guinness. El suyo es increíble y te digo una cosa, tú no lo haces. Te digo más. Soto, Charlie Nash ahora, porque tiene un rollo más internacional, ha venido a retarte. A ti. Pero antes, para ir entrando en calor, va a hacer una pequeña exhibición. Sí. Qué mejor sitio que el escenario de Gotthard en España. Ven, te van aquí. En la primera prueba, va a intentar romper estas nueces tapándose los ojos. Y ahora veréis cómo las va a partir. Es que lo estoy viendo. Charlie Nash, ¿estás listo? Estoy listo. Pues... A ver, pero ponme, colócame, me tienes que colocar. No. Sí. Ahí, 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 un poquito más para atrás. Me tienes que colocar bien. No. A ver, un momento, que va a intentarlo hacer con el culo. Vamos, Charlie. Ahí está la primera. No, no, no. Aupai, qué va. ¿Estás preparado? Venga, a ver. Venga. Porque un vasco rompe las nueces con lo que quiere. ¿Controlado? Controlado. Pues empezamos en tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí se te ha acabado. Pues esto no es nada. Vamos con la segunda parte del reto. Vamos con el segundo. Charlie, colócate aquí. Madre mía. ¿Tú sabes lo difícil que es lo que acabas de hacer, eh? No sé si habrá en la sala extintores. Cualquier cosa que pueda pasar, estamos preparados. Vamos a darle fuego. Vamos a mezclar el fuego y la nuez. ¡Uh! Con fuego. Perdón. Dale fuego a mi vida. ¡Ay, ay! Madre mía. Ahí estamos. ¿Cómo eres prendiendo? Calentito, calentito. Venga, público. Vamos ahí, arriba. ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Hostia! Se ha quemado. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Bueno, Risto. Bueno, Risto, he venido sobre todo a hacer una apuesta, un reto contigo. Sí, sí, pero yo mi culo... Mi culo es otro precio, perdóname. Espérate, ¿de cuánto estamos hablando? No, no. Te invito a que subas tú rompiendo 10 avellanas con el cascanueces y yo 10 avellanas con el culo. Ah, ¿yo con el cascanueces sí? Sí, sí, hacemos una apuesta. ¿Pero por qué no lo pruebas con el culo, hombre? Prueba una, una avellana. Risto acepta el reto de Soto. Risto con el cascanueces y Soto con el culo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Risto, echemos números para que no le tanguen. Hombre, es que te los conocemos ya, ¿eh? Un segundo, porque lo que Soto no sabe es que le hemos preparado una encerrona desde la dirección del programa. Voy a quitarle tres zarristo para facilitarle un poquito el trabajo. Una, dos, tres, siete a diez. Ah, sí, sí, así, sí. Está nivelado, está nivelado. Una lucha muerte entre la mente y el culo. Y te digo una cosa, yo no sé por quién apostar. ¿Estáis preparados? Yo sí sé por quién aposto. Soto, ¿preparado? Soto, listo, tres, dos, uno, ¡vámonos! Una, va mal. Va, 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 va mal, va mal, va mal, va mal. Va mal. ¿Sabes qué? ¡Corre, corre! ¡Corre! Va mal, va mal, va mal. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Tiempo! Te ha pasado el culo por la cara. ¿Ves esto? Tres. Tres. O sea, tres. Tres. Ya. Ha ganado Soto. Señoras y señores y señores, campeón absoluto, Soto. Charly, me mola mucho tu habilidad, que yo no sé cómo has llegado a esa conclusión. Pues, como los vascos somos muy originales, se te ocurren estas cosas. A uno la rompe con la cabeza y, pues, con el culo. Claro. Luego la propuesta al Guinness y todo esto. Charly, qué alegría volver a verte, porque al principio no te he reconocido, pero luego... Ha pasado muchos años ya, Durne. No te he reconocido por la cara. El culo sí te sonaba, ¿no? El culo sí, el culo sí. Oye, Durne, pero bueno. Eres impresionante. Y yo espero volver a verte para que realmente haya una competición justa. Y sean todos los culos, no solamente el tuyo. Ay, ay, ay. Con la manita ahí, qué fácil. Me has encantado. Que todos los participantes estén con las mismas condiciones. Yo tengo una entrenadora que siempre me dice, objetivo es partir nueces con el culo. Ah, sí, ¿eh? No sé, es una frase que se debe de utilizar más de lo habitual. Entonces, ojo que igual en la siguiente el reto te lo hago yo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! Pues eso lo queremos ver, Paula. A ver, Charly. Te digo una cosa y creo que no me equivoco. Y tenía ganas de decirlo, fíjate. Creo que te ha salido como el culo. Muchos me lo suelen decir, sí. Sí. Es muy divertido, pero esto como talento, hombre, pues no, ¿no? Tengo que deciros que si paso, me volveré a cambiar de nombre y haré otro show completamente diferente. ¿Con qué lo vas a...? No me lo digas, no. No. No me lo digas, no me lo digas. Sujétame el cubata. No, por eso, por eso. Es mejor que no te arrieses ahora. Hoy lo que has hecho para mí es un no. Gracias. Gracias. Cristo, que es un picado. O sea, no le gusta perder ni al parchís. Yo estoy más que encantada contigo. Para mí es un sí. Gracias, Edurne. Edurne, que reconoce el talento donde esté. Te da un sí. Charly, para mí esta noche va a ser uno. No. No. ¿Pero por qué, Paula? Siento mucho tener que llevar la contraria a Paula y a Risto, pero para mí es un sí. Me ha molado, me ha molado mucho. Gracias. Bueno. Gracias. Chao. Yo intentaré una nueva de vida. Tiene actitud, tiene actitud de campeón. Cuidado, no perdáis de vista a este hombre. Buenas noches, bienvenido a Cod Talent España. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Salah, pero no el futbolista. Soy morologuista. ¿Ha dicho morologuista, verdad? Morologuista. ¿Dónde sueles actuar? Pues suelo actuar en bares, locales, casas de cultura, en todo el territorio español donde me contratan. Pues nada, cuando quieras, esta es tu casa ahora mismo. Gracias. Opa, opa, ¿qué hay? Mi nombre artístico es el moranco. Y no es porque soy el tercero de los morancos. No, 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 no. Porque soy moro y manco. Moranco. Moranco. Es obvio. Efectivamente, soy marroquín. Nací apuntando a la mica, escribo de derecha a izquierda y estoy circuncidado. Esta frase me gusta decirla siempre al principio. Es mi manera de presumir que tengo un descapotable. ¿El descapotable es grande o es de dos plazas? Llegué a la península hace 16 años. En Belbao, en la cuna del vasquismo. Os quiero contar alguna curiosidad sobre los vascos. Se creen la hostia, se flipan mucho. Somos bruto, bruto, bruto. Digo, eh, eh, eh. Más bruto que yo, imposible. Si yo cargué la mano jugando la pelota vasca. ¿Qué me estás diciendo? Me está diciendo. Gracias. 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 Bueno, hablando de la mano, os voy a contar la historia. Ha sido un accidente viniendo por el estrecho en Patera con la foto de mi madre. En un momento sopló viento fuerte y me la llevó al mar. Me meteré al agua para recuperar la foto. Y me atacó un tiburón. Un tiburón blanco racista. Bueno, me gustaría compartir con vosotros algo que me incomoda muchísimo desde que llegué a la península. Me dicen que tú no bebes alcohol porque eres musulmán. Y no, se equivocan. Yo no bebo alcohol porque soy diabético. No comes jamón porque eres musulmán. No, no como jamón porque soy vegano. Te para la policía porque eres musulmán. No, me para la policía porque soy contrabandista. Aquel es machista porque es musulmán. Pues no, aquel es machista porque es gilipollas. ¿Pasuar? Y la pena es esa, que hay gilipollas en todas las religiones. Y para aclarar lo de la política de izquierdas no lo soy. A mí siempre me ha llamado ser de derechas. Pero el único que no me sale el saludo. ¡Se me queda corto! ¡Gracias! ¡Gracias! Salai, ¿nos podéis contar lo de tu mano de verdad? ¿O también tiene todo comedia? Bueno, en realidad, como bien sabéis, en la cultura árabe, tenemos un par de pasos antes de casarnos. En mi caso ha sido la mujer que vino a mi casa a pedir la mano. ¡Se la quedó! Y dijo, con la mano ya tiro. El resto es lo que dais vosotros. Eres mi referente en el humor. Te admiro bastante. Bastante. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha gustado. El ritmo está muy bien. Hay una intención y hay una crítica, en este caso también, social, política. Has cumplido todas las cosas que demanda la comedia, ¿no? Enhorabuena. Salas, yo, además de lo que te ha dicho Flo, me gustaría añadir que es un idioma que no es tu idioma. Llevas muchísimos años aquí en España y que lo dominas muy bien, pero al final no deja de ser un idioma distinto al tuyo de nacimiento, con lo cual tiene un plus añadido. A mí me parece que lo has hecho muy bien y que tienes una viscómica bastante fuerte. Gracias. Yo lo único que te puedo decir es que me lo he pasado muy bien. Es que me he reído mucho contigo. Gracias y tú. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Yo creo que eres muy hábil en reírte de ti mismo porque eso te valida para poder reírte de lo que quieras después. Y eso me parece muy inteligente por tu parte. No me gusta tanto el rollo del País Vasco. Creo que ahí... Pero es que él vive en Bilbao. ¿Qué vas a hacerle? Si quitaras eso yo creo que te quedaría fetén. Toma nota. Gracias. Toma nota. Gracias. Toma nota, pero con la izquierda. Salah, para mí es un sí. Gracias. Sí. Sí. Salah, para mí hay cosas que puliré en ese monólogo. Lo siento mucho. Para mí es un no. No pasa nada. Llegados a este punto, el señor Salah, no quiero hacerle en este momento ninguna moción de censura y mi voto va a ser un sí. 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 Gracias. Para mí es un sí. Gracias y duro. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Fijaos, llevo unos patines. De hielo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Kasia, pero me gusta ser llamada un ice cream. ¡Frozen! Es Elsa, la reina del hielo. ¿De dónde vienes, Kasia? I'm from Poland, but I grew up in Australia. Wow. Gracias. Mucha suerte cuando quieras. Gracias. Gracias. You will gotta wait to begin again. ¡Muchas! ¡Muchas! I've done dark things. In the shadows. In the shadows. Oh, they are quick. Turns to death. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no calcule bien y haga algo así, se cae la cuerda para abajo. Pero ha sido precioso verte. Me encanta porque nunca habíamos visto algo así. Es la primera vez que creo que tenemos patinaje artístico sobre hielo. Es que me parece una cosa bellísima para ver. ¡Felicidades! Gracias. Gracias. Creo que hay cosas muy innovadoras en tu número que no habíamos visto antes. Me parecía súper original que te hubieras puesto en las cuerdas y que hubieras sacado la cuerda de ahí de la esquina del trapecio para colgarte por la cabeza. Y yo creo que eso lo hace especial. Enhorabuena. Casia, tengo aquí apuntado una cosa que me ha pasado con tu número, que efectivamente es la primera vez que lo vemos, pero he tenido la sensación de que usabas el trapecio como unas telas. Parecía un número aéreo de telas sobre trapecio. Entonces, toda la combinación ha sido peculiar. ¡Venga! Sí, es cierto. Casia, presta mucha atención a lo que te voy a decir porque me encanta que seas la reina del hielo. ¡Wow! Tú y yo tenemos que unirnos de alguna manera. Porque tú eres la reina del hielo y yo soy el príncipe de las barbacoas. Y entre los dos podemos preparar unos fiestones que lo flipas. ¡Para mí es un sí! Gracias. Casia, para mí es otro sí. Casia, para mí es un no. Gracias. ¡Uy! Listo, me has dejado el lado. Casia, para mí también es un sí. Pero ahí tienes el calor de Edurne para reconfortarte con tres y es. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y marquen la historia para nuestro sport. ¡Sí, señor! Cuando queráis. Sí tiene buena pinza, ¿no? Sí. ¡Buenas noches! ¡Soma! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Ay, qué guay! ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! Es esta gente afectuosa con los músculos que yo no haré en mi vida. ¡Ostras! No te creo. ¡Arriba ese aplauso! A mí me ha parecido una exhibición maravillosa de lo que hacéis. Gracias, enhorabuena. Creo que es la primera vez que tenemos un show de calistenia, si no me equivoco. Pero yo, mi definición de talento es otra. Para mí esto es una habilidad, no es un talento. Gracias por venir. Para mí es un no. Para mí, sí que me parece un talento. Creo que es complicadísimo lo que hacéis. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Enhorabuena. 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 ¿Por qué elegiste ese nombre? Bueno, pues quizás era un poco apología a esa gran folclórica como fue Pastora Imperio y Reina, que es mi apellido real. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar. Imperio, ¿y por qué te presentas a Goztalen? Me presento a Goztalen porque necesito transmitir a la gente la libertad que me da estar en un escenario y quiero que todo el mundo pueda verlo. Oye, como sé que hay muchos tipos de casos, ¿tu familia te apoya? Tengo una familia maravillosa, un padre que me adora, que de hecho mi padre me tiene de fondo de pantalla en el móvil, que cuando va a la tasca... Le preguntan, ¿pero quién es ese pibón? Y esta es mi otra hija. Ya que estamos en un medio que lo ve todo el mundo, quiero promover que todas las familias, si tienen en su familia una persona LGTBIQ+, que por favor la apoye, que la quiera, porque la seguridad familiar le va a dar toda la seguridad para comerse el mundo. Pues tenemos ganas de verte. Cuando quieras. Gracias. Mi amor es mío y nadie sabe cómo me cuece. ¡Ay! 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 ¿Aquí? Ah No Me gustaría me encantar así Oh Oh Bravo Gracias Muchas gracias Eres maravillosa O sea ya no solamente tu manera de cantar Además este tema que lo hemos escuchado mucho Pero creo que has hecho tu propia versión Te la has llevado más a tu terreno Es que se me va a veces a lo coplero Sí, pero es que de verdad eres maravillosa Y aparte estás espectacular Felicidades Una vuelta Eso, paseate, paseate Ha venido, vamos, punta en blanco ¿Qué te pasa con los pies? Imperio, no te cabe un brillo más Y no me puede gustar más Yo que soy doña Urraca O sea, quiero un guante de esos en mi vida ya Si tú me das el sí yo te lo regalo Bueno Escucha No va a hacer falta que me compres Me temo Porque me ha gustado mucho tu actuación Muchas gracias Muchas gracias Tengo tu perfume pero no me lo he puesto hoy ¿Qué me dices? ¿El mío lo tienes también? ¿También tienes perfume? No, pero lo voy a sacar Ah, pues me lo compraré también ¿O de Flo? ¿O de té? Pues ahí asiste A ver, Imperio Sí Porque él es un Dorma La melodía de ese tema me inspira mucho Y ese venceré Yo creo que al final he conseguido Lo que mucha gente quiere lograr Que es ese apoyo y esa continuidad artística Y por eso para mí eso es un venceré también ¿No? Ha vincerado Ha vincerado al final O sea Tú como tal, como artista Sí, me gustas Pero Lo que has cantado en tu voz No sé si empastaba bien Ojalá Si vuelves Pues cantes otra cosa Y entonces ya te daré un sí Pero hoy tiene que ser un no Lo siento Vaya Bueno Nada, te agradezco Gracias Gracias a ti Qué manjas Es verdad A mí me ha pasado un poco como a ti, Risto Pero luego Me ha ido convenciendo O sea Yo lo he sentido como una pelea O sea Como Se estaba Intentando meter en esa canción Y a mí al final Me ha ganado Fíjate Así que para mí es un sí Gracias Imperio, reina Para mí es un sí Gracias Bravo Gracias Gracias Me han gustado tus guantes Me ha gustado tu actuación Encima Me caes bien Para mí es un sí Gracias Imperio, reina Que claro Si vienes con este nombre Es para reinar Gracias 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 por ver el video.